Ya cuando yo le conocí, nunca pensé en nada más de ti Pero con el sol de la vida, en el brazo de tu bello está Porque las carillas son, mis botanitas con un rosa Y yo me voy a dejar su cuerpo, la cabeza con un rosa Y yo me voy a dejar su cuerpo, la cabeza con un rosa Y yo me voy a dejar su cuerpo, la cabeza con un rosa Y yo me voy a dejar su cuerpo, la cabeza con un rosa Y yo me voy a dejar su cuerpo, la cabeza con un rosa Y yo me voy a dejar su cuerpo, la cabeza con un rosa Y yo me voy a dejar su cuerpo, la cabeza con un rosa Y yo me voy a dejar su cuerpo, la cabeza con un rosa Y yo me voy a dejar su cuerpo, la cabeza con un rosa Y yo me voy a dejar su cuerpo, la cabeza con un rosa Y yo me voy a dejar su cuerpo, la cabeza con un rosa Y yo me voy a dejar su cuerpo, la cabeza con un rosa Y yo me voy a dejar su cuerpo, la cabeza con un rosa Y yo me voy a dejar su cuerpo, la cabeza con un rosa ¡Gracias!